Hola que tal chicas y chicos bueno hoy os traigo una review de este aparatito el planner punch board de We are memory keepers la verdad es que yo ya tenía muchas ganas de probarlo porque promete que vale para todos los tipos de planner es decir, tanto de anillas como happy planner o sea que troquela para todos los tipos de planner y yo creo que eso está bastante bien sobre todo para las que como yo tenéis muchos planners bueno el caso es que cuando lo quitamos de la caja nos viene el aparatito nos trae aquí debajo las instrucciones y dentro trae los cabezales estos cabezales son para hacer los agujeros redondos, los de las anillas de toda la vida aquí en la parte de atrás nos trae un cuadrito con las medidas sabéis que es muy típico de We are memory keepers lo de corta el papel a tal tamaño y haz punch bueno en casi todas las punch boards tenemos este tema y la verdad es que mirando los tipos de planner para los que vale la verdad es que yo creo que por lo menos de los que más utilizamos las scraperas están todos pues está el de Hadeswap pues está Webster Pages está Carpe Diem y luego pues tiene incluso para hacer grandes para carpetas de anillas grandes esto es todo para anillas vale bueno por un lado tenemos el por un lado tenemos que cortar el papel a lo que nos dicen aquí que esto es un tema que bueno yo os voy a comentar y después tenemos aquí unos numeritos bien estos numeritos son para en la parte de aquí veis que hay unos numeritos son la verdad muy pequeños están grabados y son pequeñitos o sea hay que fijarse bien vale pero son para colocar estos cabezales en el numerito que nos diga y el número de cabezales claro que necesitemos y luego lo único que tenemos que hacer ya es troquelar vamos a probar voy a empezar probando por ejemplo con la de Webster Pages vale Webster Personal es la que voy a hacer yo que es la pequeña no es la tamaño A5 entonces aquí tenemos un tema en el tamaño del papel viene perdonad voy a cerrar la puerta porque es que si no voy a tener que coger un micrófono para que me escuchéis bueno como os decía en el tamaño del papel os viene Webster Personal 3.7x6.7 y yo dije y eso que es porque son pulgadas se supone pero a ver yo no mido 3.7x8 3.7x16 a ver no lo sé a lo mejor es que a mí se me está escapando algo pero creo que algo que se supone que es tan sencillo yo me estoy complicando un montón entonces empecé a hacer deducciones me cogí una hojita del planner de Webster Pages y la medí entonces a la conclusión a la que llegué es que cuando es punto 7 o punto 8 son 3 cuartos de pulgada ¿vale? porque realmente es como que divide por pulgadas es decir con 25 sería un cuarto de pulgada punto 5 sería media pulgada y claro punto 75 serían los 3 cuartos de pulgada igual para las que no controláis las pulgadas aún es más lío pero bueno yo es que son las medidas que traen no me las he inventado yo entonces pues yo hice esa deducción y dije bueno pues si es punto 7 o punto 8 voy a meterle 3 cuartos de pulgada si es punto 3 o punto 2 le voy a meter un cuarto de pulgada luego ya si es punto 5 pues ya sé que es media pulgada que es y media pulgada más ¿vale? no sé si me estoy explicando pero es que yo estas medidas si alguien sabe realmente cómo se mira esto es que yo no sé cómo es por ejemplo aquí tenemos una medida que son 6 con 6 6 con 6 ¿qué? es decir 6 pulgadas punto ¿qué? un sexto 6 octavos es que no lo sé a lo mejor se me escapa algo o hay algo que yo si alguien lo sabe por favor que me lo deje en comentarios bueno yo el caso es que la he cortado así y ahora vamos a probar si funciona o no funciona yo tengo aquí el planner de Webster Pages en el tamaño personal y la verdad es que cogí ya un trozo de papel acuarela que es bastante gordito para ver si nos troquela un gramaje un poquito importante ya ¿vale? entonces me dice una vez de que ya tengo cortado el papel me dice que tengo que colocar los mira esto os voy a decir porque va a ser mucho más cómodo esto se puede sacar la tapita porque es que por aquí es para vaciar entonces yo creo que es más cómodo sacarla y tenerla aquí al lado porque así a la hora de colocar los a la hora de colocar los cabezales nos es más cómodo bueno pues me dice que tengo que colocar un cabezal a 6 en el número 6 otro en el 16 y otro en el 25 pues venga vamos a colocarlos son 3 para colocarlos me tiene que coincidir esta flechita que veis aquí a ver si me la veis a ver si me enfoca la veis ahora ¿verdad? esta de aquí pequeñita bueno pues me tiene que coincidir con el numerito el primero es en el número 6 y ahora tenéis que perdonar que no os lo ponga justo en el 6 lo tengo el segundo es en el número 16 pues hago exactamente lo mismo me voy al 16 el 16 aquí vale y el último es en el número 25 es el mismo que para filofax por ejemplo 25 bueno pues ahora ya tengo la pieza de papel y los 3 pivotes lo que tengo que hacer es meterlo por la troqueladora por los cabezales y ahora tengo aquí un tope para encajar justo el papelito tanto de arriba como del lado ¿vale? y ahora ya sí que bajo esto y troquelo y efectivamente el papel acuarela lo troquela perfectamente ahora le doy la vuelta a la hoja y lo coloco ay un momentito que se me descoloco de esto del 16 aquí está tenéis que tener cuidado porque realmente los cabezales no se quedan fijos o sea se os pueden mover a la hora de meter la hoja ¿vale? bueno pues ya tengo puestos estos bajo y ahora debería encajarme en la Webster Pages ahí lo tenéis ¿vale? entonces pues ya veis con esta funciona perfectamente vamos a probar ahora con la que estoy usando yo este año bueno estoy usando esta junto al bullet journal bueno ya sabéis que yo soy un poquito planermaníaca que es la de Carpe Diem ¿vale? vamos a probar ahora con la de Carpe Diem en tamaño a 5 no pues aquí me está diciendo que tengo que cortar 5.8 por 8.3 y lo que yo os dije que cuando tenga punto 7 o punto 8 le voy a meter 3 cuartos de pulgada es decir 5.3 cuartos por cuando tenga punto 2 o punto 3 le meto un cuarto de pulgada es decir por 8 y un cuarto 5.3 cuartos por 8 y un cuarto eso es lo que he cortado aquí y vamos a volver a mirar si nos vale o no nos vale bueno el caso es que tenemos que poner los cabezales los troqueles pequeñitos los tenemos que poner en el 11 en el 11 en el 21 y por último en el 31 11 21 y 31 y vamos a hacer exactamente lo mismo meto el papel ahora es un papel de scrap lo meto hasta el tope y ahora hago lo mismo pero le tengo que dar la vuelta a la hoja lo meto hasta el tope y ahora si todo va bien debería entrarnos perfectamente ok pues si todo ha ido fenomenal bueno chicas pues nada apuntaros lo de la medida porque es que yo la verdad no sé a lo mejor es que es cosa mía pero yo no lo entiendo así con el punto 5 punto 3 punto 2 punto 7 no lo entiendo pero bueno así utilizando un poco la deducción pues nos vale vamos ahora a probar con lo que nos trae a todos por el camino de la amargura que es el happy planner vale porque porque la troqueladora del happy planner que parecía que iba a ser lo mejor del mundo mundial yo creo que a todas o casi todas nos ha salido un poquitito un chasco a mi la verdad es que por lo general me ha funcionado siempre bastante bien pero bueno también se me ha quedado pillada se me han estropeado páginas por culpa de la troqueladora entonces vamos a ver si solucionamos con la de we are memory keepers bueno chicas pues para hacer los agujeritos para el happy planner necesitamos comprarnos accesorios a mayores que serían estos cabezales vale que son rosita o doradito la diferencia entre el rosita y el doradito pues no la tengo muy clara a mi me da que parece como que el rosa está el agujerito más echado hacia en este caso mi izquierda y el marroncito está más centrado pero bueno el por qué no lo sé la verdad señores de we are memory keepers si nos pueden decir el por qué saldremos de dudas pero no lo sé si os fijáis este es un cabezal rosa está el agujero más ladeado hacia mi izquierda sin embargo este es un cabezal marrón está justo en el centro entonces pues no lo sé no lo sé habría que hablar con los diseñadores de we are memory keepers para saber el por qué bueno el caso es que es importante el color porque en la cajita que en donde compráis estos cabezales os vienen las medidas os vienen aparte otras medidas estas serían estas son las que utilizamos para los agujeros normales y estas serían para el happy planner que yo en mi caso las pegaré aquí vale bueno tenemos entonces el manbi me amai big ideas manbi vale mini que es este vale luego tenemos el grande y tenemos el clásico yo voy a haceros una prueba con el mini y con el clásico he de deciros que también tengo el grande pero bueno yo creo que si funciona funciona entonces vamos a ver que nos dice que tenemos que hacer para el mini que lo tengo ya ahí de primero tengo que cortar una pieza de papel que mida 4.5 4.5 por 7 bueno pues esto es 4 y media pulgada vale 4 y un medio entonces vamos a cortar eso entonces yo ya tengo cortada la pieza que me dice que tiene que ser 4.5 por 7 es decir 4 y medio vale y media pulgada por 7 pulgadas de alto entonces ahora me dice fijaros en las medidas viene pues en color rosa o en color marroncito así doradito pues ese es el color del cabezal que tenéis que poner vamos a empezar primero me dice que ponga uno rosa en el 3 en el 3 uno rosita vale ahora tengo que poner en el 15 uno marroncito ahora vuelvo con uno rosa en el número 28 27 aquí en el 28 y por último uno marroncito en el número 40 vale ya los tengo colocados y ahora lo que tendría que hacer pues es exactamente lo mismo sería alinearlo aquí que ya me queda ahí todo todo colocadito y hago el agujero vale y nos queda ahora le daría la vuelta y a ver os voy a contar bueno lo vamos a hacer como dicen las instrucciones que simplemente le doy la vuelta y hago otra vez el agujero ¿qué pasa? este nos lo vuelve a hacer nos lo hace dos veces entonces nos queda ahí como más anchote lo que tenemos que hacer es quitar el último antes de troquelar la segunda vuelta es decir troquelo el primero vale y ahora quito el último y troquelo con los que me quedan porque uno lo repite entonces al repetirlo si se mueve un poquito algo nos queda como más gordo y ahora si todo va bien debería entrarnos perfectamente y nos entra perfectamente vale entonces yo mi consejo es que para evitar esto que os quede ahí como un agujero más gordo la verdad es que queda mal a ver una vez de que lo pongáis en los discos no se os va a notar pero es una pena también que quitéis la hoja y que se vea ahí este como más gordo ¿no? entonces eliminarle en la segunda vuelta de troquelar le elimináis el último cabezal y os va a quedar pues bastante más limpito ¿no? queda todo igual y no tenemos ese problema bueno pues nada con el mini funciona perfectamente vamos a probar ahora con el clásico para el clásico yo ya tengo cortado el papel pero me dice que tiene que medir 7 pulgadas de ancho ¿vale? que eso ya más o menos lo controlamos y el alto es 9.25 es decir 9 y un cuarto de pulgada ¿vale? entonces vamos a colocar ahora los cabezales y me dice que los tengo que colocar el caso es que las medidas para el clásico viene en blanquito y viene en rosa entiendo o quiero entender que el blanquito es el marroncito es que si no no lo entiendo bueno vamos a pensar que es así 4 volvemos a colocar el 4 ahora en rosa ponemos el 17 ahora volvemos al marroncito y ponemos el 29 o sea perdón así al marroncito y ponemos el 29 volvemos al rosito y ponemos el 42 y nos queda poner uno marroncito que va a ser en el número 54 54 aquí bueno vamos a ver entonces si ahora esto sale o no sale cogemos la la pieza de papel decorado lo metemos por el por el troquel que encaje perfectamente aquí y hacemos el agujero y como ahora me da que va a volver a repetir este último agujero se lo voy a eliminar vamos a probar le doy la vuelta y lo va a repetir claro porque si no tendríamos uno de más bueno parece que quedó todo bien pero vamos a comprobarlo aquí tengo yo mi happy planner clásico que bueno lo había empezado y todo lo tengo ya con decorados y con cosas pero bueno es que dejé de utilizarlo porque creo que llegó a mi vida a 5 de carpe diem entonces bueno y aquí estaría y nos queda perfectamente vale ya lo veis es decir que muy bien para esto está muy bien ahora nos troqué la acetato nos troqué la polipropileno pues venga vamos a probar yo tengo por aquí ahora no lo voy a probar con medidas vale porque porque no me voy a poner a cortar simplemente lo que queremos es comprobar si nos troquela por ejemplo una pieza de acetato pues vamos a comprobar si esta por ejemplo lo troquela perfectamente ok fijaros que a ver si me enfoca porque no se ahí lo veis fijaros que esto lo que nos pasa siempre con la del happy planner es que se queda enganchado se queda como no sube ni baja no se queda se queda atascada la troqueladora y no troquela perfectamente vamos a probar ahora con un trocito de polipropileno que sabéis que a mi me encanta este material a ver si también tenemos esta suerte y nos troquela supongo que si debería por lo menos ahí está ahí está y perfectamente tenéis que hacer un pelín más de fuerza pero lo troquela sin ningún problema y ya por último vamos a comprobar si podríamos troquelarnos una portada para una libreta o para un happy planner voy a mirar porque tengo si no me equivoco yo tengo por aquí una pieza de que ya tengo tengo ya plastificada entonces pues le voy a poner otro de estos que eran el número porque así ya lo aprovecho y la pongo era 4 17 29 y el siguiente 42 ay 42 en rosa 42 y yo creo que le puedo poner otro más que era el 54 en marroncito es decir aquí bueno pues vamos a meter esto yo creo que podría meterle otro podríamos probar vamos a ver nos encontramos ahora mismo con una disyuntiva que la verdad a mí se me está planteando en estos momentos y no sé muy bien cómo resolver entonces el tema es el siguiente claro nosotros tenemos las medidas ya estándar ¿no? tanto para los happy planner como para bueno si quisiéramos hacer algo de otra medida ¿qué? ¿cómo hacemos? bueno pues lo único que estuve mirando ahora fue sumar cuántos numeritos hay de cada de cada cabezal a cada cabezal entonces aquí de la primera del primero al segundo hay trece numeritos del segundo al tercero hay doce del tercero al cuarto hay trece entonces si se cumple este patrón yo tengo hasta el 54 ahora me tocaría trece es decir 54 64 67 tendría que poner este último en el 67 para que me troquele todo esto fijaros que es otra medida ¿no? entonces vamos a probar a ver qué pasa a ver si esto de la verdad es que para agilizar nuestro cerebro no está nada mal ahí estamos vamos a hacer el agujero efectivamente lo troquela hay que hacer un poco más de esfuerzo aquí lo tendríamos y ahora nos quedaría comprobar si esto nos vale para algo es decir si yo lo quiero colocar por ejemplo en este pues sí perfectamente fijaros si quisiera hacer una página más pequeña vale o en el otro en el mini que quizás ya lo voy a dejar por aquí por el mini pues podríamos ponerlo así o así mejor así y también nos encajaría perfectamente os dais cuenta ¿no? bueno esto en cuanto al happy planner luego tenemos vamos a colocarlos así que quedan muy bonitos luego nos tenemos los últimos accesorios que se pueden adquirir aparte esto se compra aparte no viene con la con la maquinita serían los que son para hacer agujeros que nos entren luego en las libretas normales las que encuadernamos con la cinch o estas libretas que traen el guairo este doble o para las libretas de toda la vida del cole las que traen el guairo finito pues para esas también entonces tenemos varios agujeros estos cabezales son este en este caso hace el de las típicas libretas que tienen que tienen la espiral finita os dais cuenta bueno pues con una separación y con un tamaño estos son los mismos pero tienen menos separación y el tamaño es más pequeño y ya por último estos que son los que van con las típicas libretas que hacemos cuando cuando encuadernamos con cinch con el guairo doble os dais cuenta todos ellos vienen abiertos para que los podamos meter después a estos me refería yo cuando os decía cuando hice el álbum de verano en mi colaboración con Kimidori os decía que yo le iba a añadir más cosas a mayores porque tenía la troqueladora y bueno pues uno de los usos era precisamente estos cabezales para hacer eso bueno para utilizar estos cabezales podemos empezar por ejemplo con ese tenemos que colocarlo en el centro de la troqueladora el cabezal entonces nos tiene que estar en el número 37 la flechita ya lo tengo ahora me dice que tengo que colocar el borde del papel con la flechita es decir alineado aquí está y ahora hago el agujero vale hice uno os dais cuenta ahora lo único que tengo que hacer es seguir el dibujo como hacemos con las troqueladoras de borde os dais cuenta es muy fácil hago otra y ahora ya iría haciendo el número de agujeros que a mí me interese bueno ahora ya la tengo troquelada vamos a comprobar en el álbum vale a ver cómo me coincidiría pues colocamos el primero de momento va todo bien fijaros hasta el sexto un dos tres cuatro cinco seis coincide perfectamente pero a partir del agujero seis es como que va ya no sirve ya no ya no encaja bien el agujero y la verdad es que no entiendo el porqué porque si estamos dejando todo el rato la misma distancia pero es como que sirve para seis agujeros solo si meto este aquí me coincide perfectamente pero si sigo es como que se va desfasando un poco el agujero y no entra no es el mismo recorrido no es la misma distancia y la verdad es que no entiendo el porqué así que si alguna de vosotras esto ya lo ha visto y lo ha solucionado pues agradezco que me lo dejéis en comentarios porque claro yo este cabezal precisamente lo compré porque quería añadirle si le quiero añadir una página con este número de agujeros pues yo quiero poder hacerlo y no que llegue hasta el agujero seis cinco o seis y que luego me quede como un pelín más arriba se me vaya desfasando un poco la distancia y ya no me coincida no lo entiendo a lo mejor soy yo que no lo estoy haciendo muy bien igual necesito más práctica pero he de deciros que sí que seis agujeros entran perfectamente pero a partir de ahí parece que no bueno vamos a comprar entonces el último pues vamos a coger por ejemplo el que hace los agujeritos más pequeñitos la colocamos otra vez en el centro en el número 37 y colocamos en el borde y ahora empezamos a seguir el dibujito nos quedaría esto el típico parece la hoja típica arrancada de una libretita pequeña le he robado una libreta del cole a la niña y ahora pues vamos a comprobar si nos coincide pues esto es que parece que coincide uno sí uno no es que no lo puedo entender bueno pues yo tengo que deciros que no coincide en absoluto a lo mejor es la libreta no lo sé pero es un poquitito chungo esto estamos las mismas igual si llego a hacer poquitos pero no es que así no coinciden al principio sí pero luego llega un momento que se empieza a desfasar los agujeros y ya no coinciden o sea coincide uno sí uno no si alguien me sabe decir qué es lo que está pasando en la vida de estos cabezales por favor que me lo cuente porque no sé yo si esto no será un poquitito a ver este el que hace los agujeros para para la encuadernadora normal como la cinch o como la binditon la que hace para los guairos dobles sí que podéis añadir los insertos pero de un tamaño porque luego se os desfasa la distancia entre agujeros y ya no os coincide yo seguiré probando y si descubro el porqué de los porqués el inicio del mundo yo os lo cuento a todos y a todas nada más chicas que sí que la maquinita me gusta mucho ya veis que con el happy planner va perfectamente no os preocupéis si no si tenéis un trabajo que no tiene las medidas típicas de un happy planner lo único que tenéis que hacer es hacer como hice yo sumar cuántos números hay cuál es la distancia entre entre un agujerito y el otro agujerito para saber cómo colocar luego los los cabezales entonces pues acordaros que en este caso yo creo que eran 13 12 13 12 si no me equivoco es sumar vale y entonces así es como tenéis que colocar si queréis hacer a otros tamaños vale pues es que necesito solamente 3 pues es que necesito más bueno pues podéis ir comprobándolo y ya está es simplemente ver la distancia entre los cabezales supongo que con estos exactamente igual me gusta sí sí que me gusta espero que no se convierta en un burruño porque la verdad es que sí creo que puede ser muy útil y bueno y si se convirtiera en un burruño pues estas cositas así colocaditas tampoco quedan nada mal como decoración ¿qué opináis? está muy bien porque troquela acetato troquela polipropileno y troquela las páginas ya plastificadas yo en mi caso con la mink pero bueno con cualquier plastificadora así que nada chicas que espero que os guste el vídeo que os haya ayudado y que me dejéis en comentarios si la tenéis y si realmente le veis que se le pueda dar uso sobre todo a estos cabezales un besito y hasta la próxima chao chau